Gloria a Dios. El coro de señoras de la Iglesia Pentecostal a Cosecha, saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. En el culto de doctrina nos hacemos presentes para alabar a Dios con el himno que lleva por título, Cristo está conmigo. Cristo está conmigo, quiero solación, su presencia quita todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador, no te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Fuertes enemigos siempre cerca están, Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor me dices, soy tu ayudador, no te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. El que guarda mi alma, nunca dormirá. Si mi piel resbala, Él me sostendrá. En mi vida diaria, Él me guardará. En mi vida diaria, Él me guardará. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. El Señor ofrece vida y salvación, venga Jesucristo, oh mis pecadores, en el mundo entero aflicción habrá. Más en Jesucristo gozo nos dará, no tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. La iglesia la cosecha arrebatada será, en el día de la angustia Cristo volverá. No temas hermano, pronto viene ya, la iglesia de Cristo arrebatada será. No tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Cuando Cristo vengas, te encuentrarás, si no estás separado, aquí te quedarás. Te dice, arrepiéntete, pronto vengo ya, la cosecha es mi iglesia, por ella vengo yo. No tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Aplausos para Cristo Jesús.